Ando pendiente de una muchachita Que su picardia coqueta me mata Ando pendiente de una muchachita Que su picardia coqueta me mata Pero cada día la veo pajarizca Creo que la tengo agarra y se me escapa Pero cada día la veo pajarizca Creo que la tengo agarra y se me escapa Ay, como saben que estoy enamorado Con su lindo caminar me provoca Como saben que estoy enamorado Con su lindo caminar me provoca Y así como quien no quiere la cosa Se aleja y siempre me deja picao Y así como quien no quiere la cosa Se aleja y siempre me deja picao Me llama pa' darme un beso y no me lo da Me llama pa' pechicharme y no me pechicha La llamo para brindarle alguna caricia Y cuando yo estoy a punto vuelve y se va La llamo para brindarle alguna caricia Y cuando yo estoy a punto vuelve y se va A veces yo creo que me está llamando Se pone a picarme el ojo coqueta Ay, a veces yo creo que me está llamando Se pone a picarme el ojo coqueta Y cuando ya me le estoy acercando Con alguna picardía se me aleja Y cuando ya me le estoy acercando Con alguna picardía se me aleja Hay nadie a todo por estar a su lado Aunque sea pa' que me cause dolor Hay nadie a todo por estar a su lado Aunque sea pa' que me cause dolor Pero todo el tiempo la veo volando Y no hay un escala en mi corazón Pero todo el tiempo la veo volando Y no hay un escala en mi corazón Que tienes muy preocupado linda mujer Ya me está volviendo loco tu lejanía Yo necesito salvarme mi dita mía ¿Qué tal que me dé una cosa y que tú no estés? Yo necesito salvarme mi dita mía Ay, ¿qué tal que me dé una cosa y que tú no estés? Ay, ¿qué tal que me dé una cosa y que tú no estés? Ay, ¿qué tal que me dé una cosa y que tú no estés?